Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Sí, como no, buenos días. Bueno, gracias por estar aquí. Y nosotros tenemos para contarles que hemos casi llegado al 95% de la ejecución de la avenida Yacucho, en lo que hace a las arterias de circulación vehicular. También hemos empezado a hacer todo lo que componen los desagües pluviales que lleva la avenida y se empezó a hacer lo que son las bicisendas, que es una obra complementaria de urbanismo. Bicisendas, iluminación, todo eso que es lo complementario que lleva el proyecto original. De la misma manera, se está replanteando y posicionando la parte de la avenida La Plata que se va a ejecutar ahora, en días más comenzamos la avenida La Plata. Estas dos arterias lograríamos juntar toda una circunvalación en Maipú. Eso es lo que se pretende, que tengan arterias de tránsito pesado y liviano, pero que no nos produzca en el centro concentraciones. Estamos ejecutando 20 viviendas, de las cuales se han entregado 3. Hay 4 finalizadas más y se están trabajando en el resto de las viviendas que pensamos que entre fines de marzo y primeros días de mayo, perdón, y abril, vamos a tener la totalidad de estas viviendas terminadas. El hogar de día es un emprendimiento de un privado que le hace una donación al municipio de esa obra. El municipio hace una ordenanza por la cual se faculta a la Secretaría de Obras hacer el proyecto y la dirección de esa obra, que en este momento está en un 10-12% de ejecución. Si ustedes dan una vuelta por allí, se van a encontrar con la apertura de los cimientos, estructura y se están confeccionando todas las bases para la ejecución de la primera etapa. Con respecto a las viviendas, es un proyecto que viene de hace unos 4 años la operatoria. La municipalidad ha puesto dinero, los integrantes del plan también tienen una cuota aparte puesta y el resto, la diferencia entre lo que viene de provincia y lo que cuestan las obras, la intendencia haciendo infraestructura, mejorando los lotes, poniendo inclusive algunos materiales, estamos complementando el plan de viviendas. Idéntico procedimiento vamos a hacer en 15 viviendas más que estamos a punto de iniciar su construcción en el banco de tierra que está ubicado en la punta de avenida La Plata. Con respecto a la obra que recién mencionábamos del hogar para adultos mayores de día, esa obra tiene un financiamiento de un privado y nosotros hacemos el contralor y luego de determinada se va a ingresar como patrimonio municipal todo el edificio. ¿Pero los fondos? Los fondos son de un privado. ¿Ah, qué? ¿Qué es donación? Es una donación que hace esta persona, que tuvimos la oportunidad de charlar con él en julio del año pasado, en agosto, y él nos decía que hacía muchos años que tenía interés de hacer esto y nunca se encontraba el lote apropiado para resolverlo. En esta oportunidad nosotros le propusimos recuperar la glorieta que está allí del viejo prado español, armar todo un circuito de circulación que tenga que ver el adentro y el afuera para que la ciudadanía pueda recorrer ese espacio que se lo va a condicionar como un lugar de circulación peatonal y todo ello. Entonces, le pareció bien la propuesta del proyecto y aquí estamos construyéndolo. Tarjeta de Alimento Plan Más Vida Este programa alimentario está destinado a familias con bajos recursos, con hijos menores de hasta cumplidos los 6 años y embarazadas. Deberán presentar en su CAPS o salita barrial fotocopia DNI del adulto responsable y de los menores de 6 años, fotocopia de certificado de nacimiento de los niños, fotocopia de libretas sanitarias de vacunación de los niños. Si se encuentra embarazada, deberá presentar fotocopia de DNI, certificado médico con semana de gestación y fecha probable de parto, Secretaría de Salud y Acción Social. Tu perro no habla, pero su microchip sí. Es un dispositivo de identidad animal, único para cada mascota. Tiene el tamaño de un grano de arroz y es muy fácil de colocar. Es muy útil para unir la información de perros y dueños y en caso de denuncias por pérdida o ausencia del animal. Solo tienes que tener más de 25 kilos o ser un perro potencialmente peligroso. Acercate a la Dirección de Bromatología para turnos y consultas. San Martín Sur 406 o llamá al 421-000. Continuamos trabajando en el mejoramiento de caminos rurales. Arroz 155 kilómetros de Alteo. Armado de calle y Alteo en caminos de Maipú. Las Armas y Santo Domingo. Construcción de 12 módulos premoldeados tipo puente. Y se reemplazaron 34 alcantarillas de 8 tubos cada una en diferentes sectores del partido. Todos los trabajos realizados con maquinaria y mano de obra municipal. Arroz 155 kilómetros de Alteo. Como toda obra para la comunidad de Las Armas me parece genial, feliz, muy feliz. Y lo único que me resta de dar es gracias, gracias al intendente. La verdad que prácticamente todo Armas está súper contento con las cloacas. Me parece una obra muy buena, muy necesaria que era y es muy útil por supuesto. La verdad que prácticamente todo Armas está súper contento con las cloacas. Loبلto de acción 3. La verdad que prácticamente todo Armas está súper contento con la luz tangente. Este es el あmo. ¡Suscríbete al canal! Para más información, seguinos en Facebook, Maipú Limpio. Un Maipú Limpio lo hacemos entre todos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!